Hola, ¿no? No, no, no. no lo llevo la ñerda, no lo llevo la ñerda la ñerda se lo voy así, no le llamo mira, te gusta de huele a la ñerda y la ñerda, aquí le llamo, aquí le llamo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video